Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al montaje de la figura de Sabine Crait de la revista LEGO Star Wars 111. Bueno, pues tenemos una composición fácil de montar, tenemos la cabeza girable de Sabine Reign con dos partes, con una cara enfada y con una cara así de tensión, con su casco mandaloriano y sus pistolas correspondientes. Sus dos pistolas. Luego aparte, si nos gusta, le podéis poner su pelo y bueno, tenemos una figura bastante chula, aunque la verdad es más mola más con el casco. Bueno, pues aquí tenéis la figura del número 111 de la revista LEGO Star Wars. Así que espero que os haya gustado, darle like, compartir y apoyar al orden. Cuidaros todos, adiós, adiós, adiós.